Los maestros de Barranca Bermeja, afiliados a FECODE, confirman su participación en el Paro Nacional del Magisterio, convocado para los días jueves 20 y viernes 21 de febrero. El día jueves y el día viernes está programado por la Federación Colombiana de Educadores en un paro de 48 horas. A este paro se une el Comité Nacional de Paro, dado que el Gobierno Nacional no cumple con los acuerdos básicos en lo que tiene que ver con la FECODE y particularmente nos ha querido sentar en la mesa a negociar con el Comité Nacional de Paro, que tiene 103 puntos y que están por negociarse en tanto que la problemática la ha generado el Estado y el Gobierno en particular. Aún no se conocen cuáles serán las actividades que cumplan los maestros durante el cese de actividades, pero no se descarta una asamblea con todos los sindicatos y una marcha por las principales calles de la ciudad. El llamado que hacemos desde la Federación Colombiana de Educadores y desde el Sindicato de Educadores de Barranca Bermeja y la Asociación Sindical de Educadores del Magdalena Medio es para que todos y todas nos movilicemos. El día jueves será una asamblea en la sede del Club Infantas para deliberar y empaparnos a profundidad acerca de las diferentes problemáticas y del pliego del Comité Nacional de Paro y de la FECODE. El día viernes está programado una movilización a manera de carnaval, donde participarán padres de familia, estudiantes, maestros y maestras y que recorrerán a manera de caravana las ciudades de Barranca Bermeja por las diferentes comunas. Desde ya los maestros han confirmado igualmente que participarán del paro cívico nacional previsto para el 25 de marzo próximo.